Ay, ¿por qué tu miedo no? Porque tu miedo no entiende y lucha mi razón contra el pecho. Tú dices que cambiará. Ay, envidia mientras muero. Tú dices que cambiará. Y nos vamos más felices, ¿de acuerdo? Realmente, la obra de El Camino Paralelo, de la cual voy a hacer un spoiler para poder explicar y de alguna manera entender por qué esa mirada feminista tiene que estar presente. No solamente en una obra hecha por una mujer, sino en una obra hecha por un hombre y en cualquier dramaturgo que ahora mismo se ponga a crear. Es muy necesario y más ahora. Y por eso adoro estar aquí en este contexto que todos partamos de un feminismo de sentido común simplemente, que es lo que debería de ser. Y lo que de alguna manera estamos viendo una vez que se estrena y que llevamos a los institutos como plan de prevención, gracias a la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, que es lo que se necesita porque al trabajar con un público que son chicos de 15, de 14, de 16 años y luego a ver un coloquio posterior inmediatamente a la obra, al finalizar la obra, nosotros hacemos un coloquio nada más terminar en donde yo como autora de la obra salgo y ellos beben agua, terminan y los propios intérpretes, destrozados como acaban, salen a escena y comparten el coloquio con los chicos, ¿no? Pues sí que esa ha sido la prueba en la que nos hemos dado cuenta de lo necesario que es que exista este tipo de mensaje artístico, es decir, que se transmita por medio de no una conferencia, no un portafolio, sino una experiencia dramática, que es el sino del teatro, es entrar de una manera y salir de una forma distinta, es así, entonces los chicos es que salen de una forma totalmente diferente. La obra son tres personajes, no hay nombre para ella ni hay nombre para él y esto lo explico en el coloquio posterior puesto que ella puede ser cualquier mujer y él puede ser cualquier hombre. En ningún momento, a lo largo de todo el texto de la obra, se llaman por su nombre porque no se sabe cómo se llama ni ella ni él. Yo juego un poco con los chicos después y les digo que él puede ser Pepe, Antonio, Juan, puede ser médico, profesor, fontanero, puede tener 15 años y puede tener 60. Con ella hago exactamente lo mismo. El tercer personaje es Boria, Niebla o Boira y es un personaje abierto que cuando yo pregunto qué significa o cómo han interpretado qué es este personaje, pues la mayoría de gente siempre dice que es la conciencia de ella o que es la parte de la sociedad que efectivamente la ayuda a enfrentarse a esta situación de maltrato. Como el spot dura 50 segundos, lo pondré también para que sea más visual todo esto que estoy explicando. Bueno, pues bien, el sentido de la obra y por eso se llama El camino paralelo es que se va a ver el enamoramiento de un chico y una chica. El principio en el cual él es encantador, él es maravilloso y en fin, ambos se enamoran. Comienza un maltrato psicológico que al principio viene bastante disimulado por control, control de redes sociales, control de los medios que usamos ahora para relacionarnos y comunicarnos, Whatsapp, quién te ha llamado, quién te ha dicho, etc. Pasamos ya a un maltrato psicológico fuerte y potente en donde hay insultos, vejaciones, en donde hay una humillación real hacia ella. Finalizando en esa punta de iceberg que es el maltrato físico, que es lo que se ve pero que realmente, si visualizamos un iceberg, pues está claro, esto se repite mucho y es un tópico, pero es que realmente es así. Tú ves esa punta y lo que tú no ves es todo lo que hay debajo y todos esos cimientos que han hecho crecer y desarrollarse esa relación de maltrato. Lo importante y lo que a mí me parecía más importante de la obra es que ella en ningún momento es una mujer débil. es que ella no se presenta como una víctima en ningún momento. Ella es una mujer fuerte, inteligente, autónoma. O sea, ella representa a una mujer que tú estás viendo y que en ningún momento te puedes imaginar que está siendo víctima de un maltrato en su casa o con su novio, en una relación que tenga. Ese primer camino paralelo, lo que nosotros en ensayos llamamos el primer camino, vamos a pasar el primer camino. Bueno, ella no habla, ella solo baila, ella manifiesta su lenguaje y ella se expresa por medio del flamenco. El actor tiene texto, es un grandísimo también intérprete no verbal y corporal, pero él sí que lleva de alguna forma la palabra. Y al finalizar con él, la paliza final, el primer camino, vuelve a comenzar la obra. Vuelve a comenzar la obra y se vuelven a conocer. Y la gente se cree que va a ver la misma obra porque realmente la primera escena es igual. Solamente que, y esto me encanta cuando lo hacemos para el público de los institutos, cuando él le dice, tú estás en cuarto, ¿no? Esa chica que ha bailado lo más grande, una caña, una bulería, una seguirilla que ha hecho, de pronto le dice, sí, estoy deseando terminar. Entonces ahí, cuando lo hace para los críos, se oye, oh, habla, es que, oh. Entonces empieza otra vez, lo vuelve a conocer. Lo vuelve a conocer y como es una pedazo de intérprete, pues baila, habla, hace todo lo que tiene que hacer en la obra. Y en ese segundo camino, el tercer personaje, el bailador, este que ha sido su conciencia, este que la ha acompañado, que ha estado con ella y que la ha, de alguna forma, protegido o incluso enfrentado a ese maltratador cuando ella no tenía voz, está mucho más activo, aunque ella habla y ella ya en la segunda escena le para los pies de tal manera que ya la relación sigue otro curso. Es otro camino. Ella es otra mujer, sí, ella es otra mujer, pero también ella vive en un mundo en el que ya no está legitimado ese maltrato. Es decir, no se la está culpando a ella, podías haber frenado esto en ningún momento. Ese segundo camino, ese tercer personaje abstracto, no solamente es ella, es la sociedad que hace, desgraciadamente, todos lo sabemos, 15 o 20 años, no más, legitimaba o no le parecía tan mal el pegarle a una mujer, el dejar a una mujer o el insultar a una mujer y, pues, gracias a Dios que es mi vocabulario que llevo en familia de pequeña y, gracias a Dios, hoy día ya no está, ya no está legitimado. Entonces, ese personaje abstracto no solamente representa la voz de ella y la conciencia de ella, representa una sociedad que ya no va a consentir y ya no va a permitir que exista este tipo de maltrato. La verdad es que no tengo ni idea de cómo vive tiempo. Soy totalmente buena, buena, buena. De tantas cosas que podría decir, de danza, teatro y de montones de... Porque, bueno, simplemente apostillar que me ha venido a colación por tu intervención. Qué curioso que en dos culturas tan sumamente distintas y en dos espacios totalmente distintos, esta obra que tú has dicho, Javi, no sé si lo estoy diciendo bien, estrenada en 1922, hable precisamente de un hombre muerto que está atormentando a la viuda y que en 1915 una maravillosa dramaturga como María Lejárraga escribiese junto a Falla el amor brujo, cuyo espectro no es ni más ni menos que el que ha muerto, que atormenta a la viuda para que no se vuelva. O sea, siempre hay una dominación de ese hombre que va a esa mujer y son dos culturas totalmente distintas, pero estamos hablando que ahí está, ¿no? O sea, es una historia que crece y nace en cualquier sitio del mundo con una reivindicación de una cultura tradicional judía, en el caso del amor brujo, la cultura gitana, que ya es una gitana, ¿de acuerdo? Pero que viene a parar a lo mismo, a esa dominación del hombre que hasta muerto va a estar en la vida presente y en la mente de esa mujer para que no vuelva a rehacer su vida, ¿de acuerdo? Se acabó todo aquello que yo iba a decir porque quiero que amor vuelva otra vez a deleitarnos con una pequeña escobilla que forma parte de la caña. Decir que la letra, que las letras de los palos flamencos también las he escrito yo, no sé si habéis entendido eso, porque tus miedos no entienden, lucha mi corazón contra el pecho, tú dices que cambiarás y mientras en vida yo muerto. En todas las partes de la obra hay una letra en cada palo que va a colación al momento en el que está ella de la relación, en el enamoramiento que es en el fandango, pues yo no sé lo que me pasa, lo que siento hay aquí adentro, pero esto que arde en brasas me quita razón y sueño, porque ella se está enamorando, ¿de acuerdo? Luego cuando viene ya ese maltrato psicológico y físico, si maltratando a mi cuerpo crees que anulas voluntad, no conoces lo que siente una mujer de verdad. O sea, todas las letras de la obra van a parar a ese momento en el que está la relación de ellos dos. Pues bien, amor, escobilla de la caña. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias amor, además miraba el cartel El cartel de las maestras vivas es tu último movimiento Y es muy hermoso, realmente el cartel es el puño cerrado Yo reflexionaba, tiene fuerza pero esto es muy hermoso, la mano abierta Y bueno, gracias por vuestra aportación Y bueno, ahora presento a Carol Viñas Ayer estaba dando clase en Francia, en Lila, allá en el norte Hoy está aquí, generosidad del viaje, de traer el conocimiento, otra mirada Y bueno, ella es una investigadora, una estudiadora Y hay palabras claves en su camino, en su querer ver Que es política, cultura, acontecimiento social Estas tres pequeñitas palabras, así, como que no quiere la cosa Y va a hablar sobre Mercedes Herrera y la compañía Pez Luna Teatro, la memoria y los cuidados bajo una perspectiva feminista De modo que, gracias Bueno, he cambiado el título, ¿eh? Sabéis que esas cosas pasan, o sea Si lo cambias, o sea, el teatro es un documento femenino Como aborden en tiempos de desorden O sea, he cambiado la cosa, creo que nos pasa a todos Cuando empezamos a escribir van saliendo otras cosas Yo lo suelo hacer en los diez últimos días, en realidad Porque la inspiración sale así Una cosa que tengo que recalcar es que a Ana le gusta gastar bromitas Es decir, que Ana no me había dicho No me habías dicho que Mercedes estaría aquí O sea, que creo que para las dos es una experiencia un poco especial Decía Margarita y Orsoner Que se llega virgen a todos los acontecimientos de la vida O sea, que esto va a ser realmente una performance Porque aquí está el mostrario Aquí está, en realidad, el powerpoint Aquí tenemos la cosa, ¿no? Digamos, está aquí a mi derecha La materia clima de lo que voy a decir, ¿eh? Como soy francesa, nosotros nos enseñan siempre Bueno, Beatriz Buta, que es una amiga, excelente persona Brillante, valiente y todo lo demás No pude escucharla ayer porque estaba dando clase, ¿no? Lo sabe en Francia y nos enseñan que hay que hablar con problemáticas, ¿no? Como soy una universitaria El trabajo de Mercedes consiste en trabajar mucho Documentarse mucho y hacer como que no sea documentado, ¿no? Pues yo es lo contrario Yo tengo que mostrar lo lista y documentada que estoy, ¿eh? Porque eso es mi trabajo de universitaria Entonces lo voy a hacer Puede que suene pegante, pero está dentro de las pautas universitarias, ¿no? Entonces yo he intentado enmarcar lo que hace Mercedes Dentro justamente de ese tipo de pautas, ¿no? Diciendo, subrayando Y eso Mercedes lo ha dicho muy bien Además también, ¿eh? Por supuesto, ¿eh? De que yo me baso en una idea de que cultura y política Están realmente intrínsecamente ligadas O sea, mi maestro de pensamiento Es un hombre que está muy de moda estos últimos años Que es Antonio Gramsci, ¿eh? Que en sus cuadernos de la cárcel entre 1929 y 1936 Justamente habló de los lazos entre cultura dominante Cultura dominadora y cultura dominada, ¿eh? Porque para él había que establecer otro tipo de cultura Para establecer otro tipo de pautas políticas y de sociedad Y yo creo que el teatro en el que estamos trabajando todos Cada uno a nuestra manera Es justamente una forma de cultura Que intenta ofrecer un nuevo tipo de representación ¿Eh? Donde justamente son los dominados, ¿eh? Los que se ven representados Para intentar justamente esa gran renovación intelectual Que están haciendo todos estos artistas Sobre los que estamos trabajando, ¿eh? Es decir, que este teatro es un teatro Que da la palabra a los que no tienen voz A lo que Gramsci llamaba los márgenes ¿Eh? Lo que él llamaba también los subalternos ¿Eh? Lo que son las mujeres Lo que son, en tu caso, especialmente Mercedes Las mujeres mayores Porque justamente lo que llama la atención de Mercedes Es que no solo se interesa por las voces femeninas Sino que en exhumación materia cruda Son voces femeninas de mujeres mayores O sea, que es un grado de insignificancia Todavía mayor E incluso de mujeres muy, 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 muy mayores Es decir, octogenarias Es decir, nonagenarias O sea, es decir, se supone que son mujeres Que están chocheando casi O sea, es decir, que ya no tiene desde el punto de vista social Ese derecho a hablar y a decir cosas Y yo creo que es una de las marcas de fábrica Si me pasas la expresión de Mercedes Interesarse por esas mujeres específicamente Y lo hace de una forma muy coherente Tanto en exhumación materia cruda Como en obras anteriores y en obras posteriores Eso es un poco su marca de fábrica Voy a repetir la idea de Gramsci Especialmente en el año 91 En el que dice que el arte está siempre ligado A una cultura y a una civilización determinada Y que luchando, como lo hace la gente aquí presente Para reformar la cultura Uno reforma el contenido del arte Uno no solo crea un arte nuevo Sino que se modifica al hombre entero En la medida en que con estos trabajos Se modifica también los sentimientos de la gente Sus concepciones y nuestra relación con la sociedad Y con la política en general Lo que me llamó la atención Yo estuve trabajando por motivos Sobremente personales Sobre el teatro de la memoria Lo memorialístico, ¿no? Me llamó mucho la atención el trabajo de Mercedes Porque se inscribe, claro, en la corriente actual Del teatro verbatim Que se trata para el teatro verbatim De hablar de la realidad De borrar autoridades De borrar protagonismos Es una nueva corriente Que desde hace algunos años Especialmente en España Pero también en Europa Aparece de forma recurrente Es un teatro de lo real Un teatro que está basado en historias reales Que está basado esencialmente en testimonios El verbatim teatro Significa teatro al pie de la letra Está basado en la grabación Y en la transcripción de entrevistas Con personas comunes Al fin y al cabo Lo que tú subrayas siempre Que estás trabajando con gente muy común Los entrevistas Dices que les pides permiso Evidentemente Para transcribir Lo que estás haciendo Hay un contexto de pesquisa Se suele hacer En un área temática peculiar También en una región particular Porque lo que tú subrayas En entrevistas Que sacaron de la red Es que justamente Eres de Valladolid O sea, que eres también De una ciudad de provincias Valencia, Valladolid No, no, pero que estás en la zona No estás en el centro No estás en Barcelona Tampoco, no estás en Sevilla No estás en Barcelona No estás en Barcelona No estás en Barcelona Efectivamente O sea, que también geográficamente Te inscribes también En cierto tipo de regiones Que son peculiares Y luego a partir de lo que es En realidad en tu trabajo Una fuente primaria Vas a transformar Esta fuente primaria En un texto Que vas a interpretar A partir de un material Yo conocí esa obra Exhumación materia cruda Efectivamente Es pues un teatro documento El teatro documento Voy a hacer una cita de Weiss Weiss que claro Se remota a 1968 Pero bueno Que también se puede aplicar A lo que hace Mercedes Dice del teatro documento Que es un fragmento De realidad Arrancado Y es una expresión Que es de Weiss Que se te puede aplicar De la continuidad viva Subrayando estas dos palabras Que son viva Materia cruda Materia viva Y también la idea De continuidad Porque lo que hace Mercedes Es rescatar Recuerdos Y vivencias De gente mayor Que habla en primera persona Con una idea también De transmisión generacional De salvaguardar Una palabra anterior La palabra de la gente Más mayor Y eso me parece Claro Muy interesante Estamos ante una palabra cruda Ante una memoria directa Un material realmente directo En el caso de Mercedes Este verbatim teatro Este teatro documento Es un teatro Marcadamente femenino Y yo creo que eso es también Otra de las características De ese teatro Puede que me equivoque Ese teatro Que es el teatro Post Crisis económica El teatro Post crisis social Porque claro La mirada es también Distinta Ya que se trata Y eso es otro De los ejes problemáticos Porque en Francia Funcionamos mucho Con ejes problemáticos Que no nos encontramos Problemáticas Por todas las partes Que es un teatro Que intenta remover Las bases Del orden antiguo Que es un orden económico Que es un orden social Que es un orden patriarcal Y para remover Esas bases Una de las cosas Que se hace En este nuevo tipo de teatro Es ir hacia lo Digámoslo Privado Lo cotidiano Las experiencias Más banales Para establecer Una forma De sociabilidad Inédita Con un tipo De lazos De lazos sociales Que son lazos sociales Que son lazos Que se hacen Entre otro tipo De redes Que ya no son Las redes Más antiguas Para decir Todo esto Me he basado En un señor Que se llama Georges Dallantier Que tal vez Conozca A mi estimada Colega De actriz Que es Georges Dallantier Que habla Du désordre Et los du mouvement Y que tiene un libro Justamente De 2013 Que se titula Du social Par de temps Par de temps Incertain En el que habla Justamente De que estamos En tiempos De una sociabilidad En unos tiempos Muy inciertos Vivimos en unos tiempos En el que Todos se mueven En todas las direcciones Estamos un poco Desfasados Entonces Los lazos Los lazos Sociales Y políticos Antiguos Nos parecen Como que no Que no O sea Que ya no funcionan Estamos Estamos buscando Nuevos modos De funcionamientos Nuevos tipos De lazos Sociales Que pasen Que pasen Por lo cotidiano Que pasen Por lo Banal Que pasen Por otro tipo De sociabilidades Yo creo Que también Te insertas En ese tipo De búsqueda De generar Otro tipo De normas Otro tipo De formas Otro tipo De relaciones O sea Que estás Yo creo Que es una especie De internación De esta nueva Modernidad Que está En busca De todo eso No sé Si Cuánto tiempo Me queda Cuatro minutos Cuatro minutos Que es bastante Poquito Es muy poquito Has hablado Tú misma Has hablado De la importancia En lo que estás Haciendo De la mirada En tu caso Es una mirada Que me parece Una mirada Hacia lo invisible Hacia lo que va A desaparecer Muy prontito Porque encima Has trabajado No solo Con Sabéis Que bueno Todo el mundo Ha hablado De memoria histórica Pero La gente Que es más Suena Habla De memoria histórica Es gente Que está En la posmemoria Es decir Es gente Que son los herederos Que son los nietos Etcétera Lo que tú haces Es darle la palabra A los más mayores Es decir A gente Que está A punto De desaparecer Y también Has trabajado Sobre el tema De los cuidados Sobre gente Que también Está perdiendo La memoria O sea Que lo que Tu trabajo Pretende rescatar Es lo invisible Lo que va A desaparecer Con ese tema De los cuidados Que haces También En Agua Adentro Por ejemplo Que tú no has visto Que has hecho En el 2008 Trata del pueblo De Arbusinos Está muy bien documentado Porque en la página web De Mercedes Están todas las fuentes Fuentes documentales Hay los artículos Eso nos muestra Que hay una búsqueda real Que luego no aparece En la obra misma Pero que está En la página web O sea que todo está Muy documentado Tenemos pues también Ese discurso Contra hegemónico Es decir Contra el discurso Lo decías antes De los políticos oficiales Estás labrando Otro tipo De discurso Con otras normas Evidentemente Tenemos una idea De lo común Que se opone Claramente A un orden Que vendría a ser El orden neoliberal Y que opones En ese discurso Lo de lo común En oposición Al orden neoliberal También son críticos Franceses D'Ardu Y Laval Como soy una universitaria Tengo evidentemente Que citar Libros Y fuentes Universitarias Y me gustaría Concluir brevemente Diciendo que efectivamente Lo que haces Es crear Otra forma De orden Sugerir Otras normas A través de ese Protagonismo Dado a mujeres Que son muy Muy mayores A gente Que va perdiendo Aparentemente Solo aparentemente Su capacidad De expresión Retórica Tal y como Concebimos La capacidad De expresión Retórica Gente a quien Realmente Se le va borrando La memoria Por motivos Evidentes Pero tú Es precisamente Esa gente A la que pones Del arte Es ese discurso Que es un no discurso De alguna forma Lo que pretendes Rescatar Y representas Yo creo De alguna forma A esa generación Nueva Que me parece Muy interesante Porque es una generación Nueva Especialmente En España Yo defiendo Esa teoría En tiempos De crisis Ha intentado Estar en busca De un orden Nuevo Pero un nuevo Orden Y nuevas normas Que solo pueden pasar Por el hecho De rescatar El pasado Es decir Es decir Que no es Un nuevo Orden Que parte De las ruinas Que parte De la nada Sino que es Un orden Social Nuevo Unas nuevas Normas Nuevas Aunque me repita Mucho Pero que parte Justamente De la memoria Y aquí Me quedo Bueno Es hermosísimo Que alguien te lea Es un regalo Señora Virgen A todos los acontecimientos De la vida Creo que Bueno Esto Como iniciábamos La mesa Muchas gracias Hermoso Que alguien ponga La mirada Hacia ti Que alguien ponga La mirada Vuelvo al concepto Ayer de Nieves De como hacer Como hacernos Valedoras Las personas Del siglo XXI De los nuevos Discusos Femeninos Como hay que estar Con los ojos Abiertos Para querer ver Otras fórmulas Y otros órdenes Y bueno Subrayo De ti la palabra Me quedo con la palabra Invisibilidad Quiero decir Intentar Discursear No discursivamente Desde un nuevo orden Es prácticamente Luchar contra Goliat Es decir Son hormigas Contra elefantes Y bueno Que es lo que me parece En estas jornadas Hormigas Contra elefantes Y son estas maestras Porque son discursos Muy subterráneos Que hay que tener Como la mirada Muy profunda Para querer verlas Y con un gran esfuerzo Y entonces Bueno Tenemos Nos quedan como Sí Como 5 minutos Está interesante Para Gracias por vuestro Respetuoso tiempo Vuestro trabajo Y si las personas Asistentes Queremos Alguna reflexión Compartir Dudar ¿Queréis que os ponga Los 50 segundos Del camino paralelo? Claro Si los encuentro Que creo que están en mi medio Los pongo Pero por favor Mientras tanto Y mientras Nos ponen 50 segundos Del camino paralelo Que es el camino De la transformación ¿Alguien Donde se os colocó En el cuerpo? ¿Qué preguntas os llegan? Sobre la mirada ¿Qué os queréis aportar? ¿Cómo os está llegando Los discursos de ayer O a dónde nos está llevando? Yo tenía una pregunta Para ella Para Porque Bueno Vete haciéndola Mientras ella encuentra Lo que ha pasado ahora Ha sido Precioso De estar haciendo Bueno Muy bonito Muy hermoso Y quería preguntarle a ella Tu Tu espectáculo Lo pensaste ya Para Llevarlo A la educación ¿O esto O Tú lo pensaste Eso vino después Ahora Yo Claro Yo creo que ahora Los creadores Tenemos Quizá A lo mejor Nos quejamos mucho Y ha sido así siempre ¿No? Pero como una pequeña obligación Por cómo La cultura Sobre todo Cómo es la cultura En España De aparte de ser creadores Ser gestores culturales Entonces Yo creo la obra Y La obra se estrena Aquí en Madrid En Pilar Miró Y luego la llevo a Murcia A mi tierra Porque aunque Estoy en Madrid Y yo soy murciana Y el equipo Básicamente Murcianico Y luego pues Empiezo a ver Que Los comentarios Sobre todo Los hombres Que han visto la obra O sea El padre De la propia intérprete O gente Hombres que conozco Y dicen Jolín Es que claro Ya en el segundo Te vas a pensar Y soy yo Y he pensado Y si he dicho yo esto En algún momento O sea Eso me lo dicen hombres Ya Pues eso De 40, 50, 60 Entonces yo empecé Como a darle vueltas Y dije Jolín Esto hay que sacarle partido Literalmente O sea Literalmente Porque yo en ningún momento Pensé en hacer la obra Porque ahora mismo Vamos a pensar Y claro Está la orden del día O sea La obra puedes intentar Llevarla No a una programación Cultural propiamente dicha Sino a sacarle ese partido De gestión cultural De decir Voy a llevarlo A una administración Que pueda darle una distribución O sea Cuando yo la hice No la hice para eso Pero es que A los Nada A los 6 meses De estrenarla Y de llevarla ya A un par de lugares Me di cuenta que Que hacía que la gente Pensase Entonces Eso a mí me parece Sabe Está mal Porque yo lo digo Y es mi obra Y solo he hecho 3 obras En la vida Y soy muy joven Entonces Pero cualquier cosa Que a ti te haga pensar Ahora mismo Teniendo en cuenta Que en todo momento Estamos haciendo así Con el móvil Mirando No sé qué O sea Simplemente pensar Entonces dije Voy a proponer Y ahí me planté La dirección general De la mujer Yo soy tal tal Como tengo también Formación de Ejercito como abogada Yo hice derecho Aunque he bailado Y también he llevado Por suerte Por desgracia He llevado muchas mujeres Maltratadas He llevado al maltratador He llevado mujeres maltratadas Que no eran maltratadas O sea He conocido Durante los 3 años Que estuve ejerciendo Todo tipo de situaciones Con respecto a este tema Entonces las he vivido Las he vivido en los juzgados He vivido Hablaba un poco Hablaba un poco Creo que por eso también Me cogieron el proyecto Porque era como que De alguna manera Conocía No solamente había creado Y había hecho la obra Y la había movido Sino que luego En el coloquio posterior Los niños te hacen preguntas Muy fuertes Muy fuertes Muy muy fuertes Sí No he podido Tengo que A mí me llamó la atención Ayer acabó la jornada Hablando de una maestra Mayor María Orbi María Orbi Y ella hablaba de pensar Ella es una pensadora Que lleva toda su vida Que lleva toda su vida Investigando desde el cuerpo Y investigar desde el cuerpo Lo relaciono con tu concepto Cuando decías El cuerpo de ella Lo que ha supuesto a un país Como en ese cuerpo Como apareció una madre nacional Una necesidad El cuerpo Este cuerpo Tan dañado Históricamente Y cuánto aporta Mientras buscas Por favor Mientras que no voy a buscar A mí me gusta mucho De lo que dice No sé si va a hablar De Carol Con esta cosa Que nos ha repetido Sobre Hay que citar Hay que citar Y el otro día justo Me decía María María Que el conocimiento masculino Se basa en Citar lo que otros Han dicho Te han dicho Es un gran tema De nuevo Frente a Tú has puesto De la violencia También lo que hace Mercedes Que es escuchar A otras Y eso es otro Conocimiento Reconocimiento Del sentir El sentido Es claramente Del sentir Y no solo En el sentido Encitar Y recitar Una y otra vez Concretamente Todas las mujeres En las que entrevistan Determinados proyectos Casi todas Fueron negadas Al estudio Es decir Son mujeres Con una herida Tanto las memoria histórica Como las cuidadas Como arducino Esto ha sido Una casualidad Pero aunque tengan Como una herida Propia A todas las cruza El deseo terrible De no haber podido estudiar Que yo no salgo Un día a trabajar esto Porque a todas Las atraviesan Diferentes investigaciones No tuvieron derecho Al conocimiento Y tienen un hambre Y una curiosidad De saber Que las hace estar Muy despiertas Muy hambrientas Y muy vivas Su curiosidad Como si fuese Decidido La otra Colombine Ayer Que vimos Pues que También Concurría Precisamente eso Claro Colombine Enseñaba a otra Mujer a la cosa Que querían saber Y era Como el retrato De una época Quizá lo que Nos queda A lo mejor Es la oportunidad De empezar A citar mujeres Yo creo Que ya que Estamos haciendo Ese esfuerzo Desde la academia De abrirla Pues a lo mejor No es sustituir Una cosa por otra Es decir La memoria Digamos Como natural De estas mujeres Que hay que Digamos hacerlas perder Ese complejo Que tienen De no haber Recibido una educación Como convencional Porque educación Han recibido Evidentemente No saben hacer Muchas cosas Como se decía ayer Pero el problema Es ese Quizá que en la academia Podemos seguir citando Pero citemos mujeres También yo creo Que es importante El lenguaje La dorada No hay inclusividad En vuestros discursos Cuando son los que Estáis utilizando La palabra Que hay alanza Y todo esto Y ayer O sea Como invitaste Y ahora me dice Que ya lo dijo Que la palabra Lo que no se dice Lo que no se dice No existe Y de repente Habla de intérpretes No de creadores Y no de creadoras Entonces de repente O sea Que quizás Los nombres De las personas De las que Hacen a los pies Los nombres de las mujeres Que nos preceden Se pueden perder en el olvido Porque no tenemos apuntes Pero no apuntamos Pero hablar en inclusivo Ejecuta esa acción Directamente Y creo que Que si nosotras Tenemos la palabra Y se nos va a dar Por estas jornadas Genialistas Deberíamos intentar Un poquito Ampliar Pero vamos En mi perspectiva ¿Eh? No vamos a... Disculpa Yo decidí callarme Y no lo he conseguido A mi mamen Me parece muy interesante Esto que dices Verdaderamente A mi por una De mis maestras Me llegó El escuchar En el lenguaje Si yo era nombrada O no Hace muchos años No por lo teatral Sino por lo educativo Y de repente Yo puedo escuchar Creadores Y a mi me hace un click Se me hace un click Verdaderamente Esto es algo Que ya va en ti El tema es También Por ejemplo Me parece muy interesante Tu comentario Que es muy vital Pero también Tenemos que empezar A decir Y si me gustó Cuando nombramos Porque si solo Vemos lo que nos falta Yo por ejemplo Hablo en femenino Pero no hablo en femenino Hablo normalmente En un sujeto De personas Entonces de tal manera El otro y la otra Sienten como Una sororidad femenina Pero realmente Están en un genérico Que es el concepto Personas Y como nos escuchamos Desde acá Y a veces está bien También decir Bueno me sentí Cuando se dijo Creadores Me sentí con un click Pero cuando oigo Personas De repente Me pasa un clock Como esta escucha Con la que empezaba Un poco la sesión De tengamos atención Atención a la escucha Ya no Yo no me atrevo Porque esto es Como algo Que te va entrando Y como puedes verbalizar Pero ante la escucha Como me siento Como que pasa En este cuerpo Cuando me siento nombrada Cuando no me siento Yo creo que ese análisis Esa observación física Es vital Para Me parece muy interesante Gracias Y podemos terminar Con Con esta ¿Cómo lo has llamado? 50 segundos De seres Lo vamos a llamar De espíritu Es el tísel Realmente Ya Gracias Vamos a llamar Amén. Pero para que vieses esos tres personajes, ¿no?, que os he comentado, ese personaje... Muchas gracias a Anistia, a Ana, que verdaderamente sabemos que tenéis un equipo de personas amplio, pero verdad, vuestra presencia es muy importante y dentro de unos años alguien hará unas jornadas donde hable de maestras del siglo XXI y espero que sean nombradas. Gracias. Muchas gracias.